Se comprende esto mucho más, dame de eso, necesito más Se comprende esto, dame de eso Pagar más, dame de eso, necesito más Se comprende esto mucho más Pagar más, dame de eso, necesito más Pagar más, dame de eso, necesito más Esto menos sin comprender, esto menos sin comprender ¡Gracias! ¡Gracias! Estás en la UNE ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Aparecí! ¡Uy, no! Insólita obsesión ¡Bienvenida Inés Madrid! ¡Hola! ¡Hola, Tini! Estética presidencial Acomplejado con su cuerpo Milady difunde fotos retocadas para lucir más flaco y más joven. De León Libertario al rostro anguloso y los pies grandes como señales de virilidad. Contouring de papada y Photoshop nivel meme. Su invariable pose en modo selfie con campera antipanza a prueba de verano. El riesgo de la alteración de su imagen expresa también una distorsión de la realidad. ¿Vos te imaginás al presidente leyendo esto? A mí me da vida. Es hermoso. Porque bueno, se da cuenta que nos dimos cuenta. Pero, o sea, él subestima mucho, creo, a la gente. Porque es obvio. Es obvio, pero aún así de alguna manera entra. Pasa, para algunos pasa. Para algunos pasa. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pase de revista. Porque acá tenemos a una persona que hace mucho uso de revista. Porque son unos collages divinos que también vamos a hablar de eso. Pero ella también es artista de las tijeras. Es muy conocida. Artista de las tijeras es muy bueno. Sí, en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a presentarla. Mane, apellido, Armando. Así es. Bienvenida, amiga. Gracias por la invitación. Sí, es lo único en lo que soy coherente fuerte con la tijera. Es como el sentido así. Hay consecuencias. El hilo de mi vida es la tijera. Ahí va. Y la revista es porque un poco en la peluquería pasamos revistas. De las situaciones actuales, de la vida de las personas. Sí, me encanta. Es lo que más me gusta de ser peluquera. Que me cuenten los secretos. Ajá. Yo te he visto en acción a veces cuando yo iba con Robert. Es verdad. Yo veía como tus clientas te charlaban, te contaban cosas. Y vos como, no, como que ahí. De hecho, yo como que vivo en un gueto. Con mis amichis. Y entonces el espacio de la peluquería y eso de relacionarme con otras personas de otros mundos me hace aprender mucho. Como que, ah, sí, mirá, ¿por qué pensás así? Ah, no. Se dan muchas charlas muy buenas, muy profundas, muy interesantes. Ahora vamos a ir a una que creo que me contaste en mi cumpleaños. Ay. Que capaz la podemos contar. Ah, borracha. ¿Cómo pega el amargo obrero? Ah, pega mal. La última vez que comité en mi vida tomé el amargo obrero. Bueno, no. Pasaron 10 años. No, no, no. Muy rico. Muy rico. Y entonces no sé si habré contado algo. Algo que no se puede contar. Que no se puede contar. Pero si no das nombres, aprendí eso. Yo soy nacida y criada en un pueblo en el que el Chusmerío era... ¿De qué pueblo, amiga? Tres Lomas, se llama. Es en la provincia de Buenos Aires. Un pueblo muy fantástico. No están las Lomas. No están ni las Tres Lomas. No hay Lomas. Es como toda una fantasía. Es fantasía. Es toda mentira. Y bueno, de ahí el chisme es barro. Pero en realidad, más que el chisme es la vida de la otra persona. Entonces, entendí que si por ahí contás las experiencias de vida de la gente sin decir quiénes son y tergiversás un poco la realidad, resulta interesante. Un poquito de ficción. El momento de la peluquería en el que contás una historia para de paso hacer sentir cómoda a la persona que está por ahí cambiando su look o pasando una situación así como... Sí, porque es como... La que sea, que pasan muchas cosas. A veces la que se corta el pelo es porque tiene un cambio, ¿viste? Siempre pasa que hay algo que transformar. Es más fácil cortarse el pelo que, no sé, empezar un proceso de terapia. Un proceso profundo. Que se da también, porque hay procesos profundos que empiezan por cortarse el pelo y eso es ya profundo. Sí, sí, porque muchas veces es la identidad que se pone en juego también. Sí, la identidad, Bolu, sí. Sí, sí. Como de repente si tenés el pelo corto o largo para la sociedad en la que vivimos hay como tú una perro de género en relación a eso. Sí, yo me acuerdo que cuando recién empezábamos hace 12, 13 años atrás, éramos jóvenes. ¿Son jóvenes, boluda? Ah, sí, obvio, pero éramos más chiquitos. Me acuerdo que venían algunas clientas y era, che, me rapo al costado. Y no, le decían los novios, vas a parecer torta, no te rapes al costado. Hace un montón de tiempo atrás. Sí, estamos hablando de otras lógicas. De repente, claro, como que ahora parece re extraño, como que no se habilita eso. Claro, por ahí ya no iban con los novios, decidieron no tener novios, como que se fueron jugando todas esas distintas cosas. Y vos capaz fuiste responsable, porque yo recuerdo de muchos billetes. Yo soy muy militante, sí. Recuerdo muchos billetes que yo te los conté, la de Fugate y lesbianismo. Hoy le pagué a la dentista un montón y le dije, va con una militancia el billete. Como que ya está quedando poco, todo resulta muy online. Claro. Así que la plata va por los celos. Entonces, el tema de la militancia del billete es importante. La empezamos en Polésbica, cuando hacíamos el programa de radio en Radio Nauta, con un montón de monstries. Estuvo muy divertido ese tiempo. De ahí salió el mani armando, porque siempre me estaba armando un porro antes de entrar al aire. Y ahí salió la idea de por qué no hacíamos esta militancia de sellar el billete con el Fugate y el lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer, decía. El primer sello que nació y después yo me hice uno para la pelu. Acá no hay reglas para el placer. Ese es el que teníamos en la radio y cuando se armaban las movidas la gente se sellaba. Con Cata también, creo que ella tiene un sello y era muy militante también de... Pero bueno, yo tenía mucho contacto con gente que venía, me pagaba, me dejaba su plata. Y yo, me prestás tu plata, te la sello. Sí, me acuerdo. Así, desde 2018. Hoy sigo esa militancia y me han llegado mensajes de clientas que reciben... Que le han llegado el billete. Sí, es re divertido eso. Como que bueno, yo pienso que ya está... Una me dijo un día una captura de pantalla que era de su grupo del barrio y decía, chicas, miren el billete que me llegó. No sé, me habrá querido decir algo. Y yo tipo, sí, eso es. Claro. Es eso. La función del billete es que vos te cuestiones algo. Que te fugues de donde puedas, yo te recomiendo el lesbianismo porque yo soy muy tortodoxa. Claro, no dice, hacete lesbiana, dice, cuestioná. Fugate al lesbianismo, sugiero, sugerimos, sugeríamos en ese momento que era un programa de, en ese momento, mayoría de lesbianas. Después ya las identidades fueron mutando todas. Sí. Y bueno, yo sigo sosteniendo eso vintage de seguir diciendo la palabra lesbiana. Me encanta decir lesbiana un montón de veces que soy lesbiana. Me encanta, me encanta la lesbiana. Y yo digo, pesada. Ya una clientita de 15, que ahora debe tener 17, una vez me dijo, ay, no se usa más decir que sos lesbiana. ¿Cómo que no? Las nuevas generaciones. ¿Cómo no sé? ¿Cuál es la palabra entonces? No, no sé, porque están como más allá del género. Claro. Como que no importa, no importa si sos lesbiana o no. Yo en ese momento le dije, pará un poco. Qué atrevida, qué atrevida. Qué atrevida, ¿sabes? Porque yo vengo sellando billetes hace un montón de tiempo no te podés dar besos con otras chicas. Viste de ahí, yo digo, bueno, no. No nos olvidemos de la historia, algo importante, no. Algo que acá marcó mi compañera que estuvo muy bueno, esto de cómo juega la identidad a la hora de captar un par de pelos. Es re loco eso. Y algo que me hace acordar mucho a vos es que, yo la verdad que con vos siempre viví una mentira, amiga, porque primero pensé que tu apellido era ese, Armando. Yo también media tonta de... Ilusa, ella. Ilusa, no, no. Mujer tonta. Ilusa, tonta. No tenías por qué saber. Pero escúchame, después, y no fui la única, estoy segura, porque ya lo he hablado con otras personas. Hay gente, vos hoy no la trajiste a tu caniche. Ah, no, no, porque ya me estoy... Ya te dejo que te crece muy rápido. Pero ella estuvo, no sé, estuviste peladísima mucho tiempo. Mucho, desde pandemia que arrancó. Ella a veces usaba una peluca y yo te veía muy esporádicamente. Entonces dije, ay, bueno, le creció. Y era una peluca que parecía bastante tu pelo, porque vos tenías rulos. Muy buena, el pelo muy parecido al real, que no es real porque el real es un billetón. Claro, y de repente me doy cuenta que era una peluca, ¿entendés? Sí, re bueno, porque pasó que después de pandemia, como no nos encontrábamos con las personas tan frecuentemente, podía ser posible que me creciera el pelo así. La peluca imitaba bastante mi pelo de rulos. Y entonces mucha gente se daba cuenta, y otra tanta que era, guau, boludo, no, mirá el pelo. ¿Cómo era la peluca? Parecido a este rulo así, medio durito, pero como todo, le corté un flequillo. Quedó muy bueno. Quedó divino. Yo me... No sé si un día te vi que te lo sacabas, así, yo quedé como... Dura que después... Se está sacando el cuero cabelludo, ¿qué haces? No, sí. Ya después había momentos en los que entraba en la joda de, sí, es mi pelo, no, guau, guau. Y después ya no, no es, pero bueno. Mío porque lo apagué, mío porque lo apagué. Claro, sí. Y ahora ya meterme la peluca abajo de todo esto resulta un poco más... Aparte hace calor. Hace calor. Y no sé si tomé una buena decisión. ¿Con qué? Dejándome crecer el pelo porque... Estar pelada es bárbaro, es bárbaro, es bárbaro. Es cómodo, es fresco, en invierno es un gorro, en verano es el agua que corre y es fresco. Sí, te queda bien el peladito. Pero bueno. Te queda bien. Es así. Ya volverá. Para acompañar el proceso de mis clientas cuando tienen ganas de dejárselo crecer, me hace bien saber qué se siente. Así que... Sí, ¿no? Y sí, es lerdo el proceso. Como todos los procesos. Hablando de anécdotas de clientas, yo me acuerdo que una te contó que no era de acá, que era de otro país. Y que ella... Bueno, se empezó a hablar un poco de la realización de las armas. Ah, muy monstruos. No sé si se puede contar eso. Sí, ella es una clienta... No, o sea, no es clienta porque vive una sola vez y vive en un estado de California, que no me acuerdo. Virginia. Una cosa así. Tengo una clienta, Eli Peroncha, que la quiero mucho, y es muy, muy peronista, muy, muy, muy. Y hospeda a gente, no sé bien cuál es su rol, pero sí que es como muy madre de todas las personas que llegan de otras partes del mundo, que están haciendo como intercambios estudiantiles, universitarios. y siempre trae gente de la comunidad, de nuestra comunidad, del gueto. Sí. Y esta vez invitó a una... Le dijo a una piba, que no me acuerdo cómo se llama, Traba de 20 y pico, que usa armas, está armada así en la ciudad y cuando van a las marchas... Estaba hablando de pantalla. Sí, sí, sí. No, no vi una armada acá. No, no. No, no, ¿sabes? Estaba con el chumbo ahí. Yo me estaba cortando el pila, dale apoyo acá. No, por la parte, la vi encima un arma tremenda. Le pregunté si ella la había tenido que usar y dice que en algunas marchas sí ha tenido como que amedrentar a chabones que han querido avanzar en los autos para llevarse las puestas. Sí, las marchas de allá son... Todas montadas en negro espectacular su outfit con banderas del orgullo. Y todas montadas con un arma re grande. Otras realidades, boludo. Sí. Y bueno, por ahí la tenemos que empezar a contemplar. Yo la verdad que quedé muda porque ella re chiquita, la familia estaba con un poco de pudor, como no, pero no te la compres. Porque bueno, también ella decía que había un montón de personas que tomaban la decisión de suicidarse teniendo armas, pero que bueno, que ella había pasado por una experiencia horrible y que no... Que era solo para defenderse de esas situaciones y finalmente no es que nunca la usó, pero sí amenazó y bueno, cumplió la función finalmente. Claro, llevó la marcha básicamente para alejar a estos fachos que querían violentarles. Un chabón en un auto con su familia, entonces como que cuando ella lo apuntó y bueno, él estaba con toda su familia de repente parece que eso fue lo que... No sé si la esposa le dijo no, no, y él hizo como un vum, vum, vum. Claro, como que hizo pasarlas por encima. Sí, sí. Es que es muy loco porque siento que es una... Como hay una coyuntura, una cultura directamente tan distinta en Estados Unidos con el tema de las armas que es difícil juzgarlo desde nuestro lugar, siento de alguna manera. O sea, yo estoy reencontro de las armas, pero de alguna manera lo pensás en ese contexto y digo, claro, pero de repente, es lo que decías vos, bueno, considerarlo. Como de repente en un contexto que la violencia está tan asimilada, te lleva incluso a tener que interiorizarte en esas lógicas porque es tal el nivel de violencia de esto. Capaz que, o sea, acá pasa, ¿no? Pero capaz que hay otra persona que tiene un arma aposta, que quiere pisar un tipo en la marcha del orgullo con un auto. Digo, no digo que acá no pase nada, pero de alguna manera está bastante alejado de esa realidad. Sí, yo pensé, qué motra bárbara. Qué motra bárbara. No, muy bien. Y aparte hacen cursos para, para, de tío, y qué sé yo. Sí, muy, muy, muy grosa. Me cayó muy bien. Bueno, me gusta cómo, cómo te llegan estas historias de repente. sí, muchísimas. ¿Tienes más así, tipo de esas, no? Y qué sé yo, hay un montón, me tengo que poner a pensar. Desde las más buenas te la vas. Sí, mucha gente que... Esa fue positiva, ponéle. Sí, sí, casi que todas lo son, porque finalmente, qué sé yo, cuando hay una persona muy emocionada, alguien que se larga a llorar, o alguien que, no sé, han pasado cosas de encuentros entre psicólogos, psicólogas y pacientes, ex novios, ex novias, de que de repente han sacado turno en el mismo momento. Sobre todo cuando trabajábamos con Robert juntas, pasaba eso de que no sabíamos si el universo, juntaba a dos personas el universo, y pupé en ese momento que era nuestra secretaria, era como, nosotros veíamos en la agenda a veces y dijimos, estos ya están separados, porque es un montón de la vida de las personas cuando llegan juntas, y sí, eso es barro. Eso es ser un loco. Después sí, yo he hecho cosas tremendas porque como nací y criada en un pueblo doy por sentado cosas, vínculos, edades, oficios, qué sé yo, cosas que pregunto como de, bueno, pero ¿y cómo? Y bueno, pero ¿y cómo? Es como, mirá, no preguntes más porque la persona no, qué sé yo, sí, me han mandado cosas sobre todo en eso de confundir, pensar que en vez de ser novia son madre hija, he hecho esas cosas así, ¿no es que eres tu hija? Esa debe ser de las peores. no, ah, ¿cómo? Pero son iguales, sí, pero no, así, yo fatal, te mando un beso, ¿sabés si estás escuchando? Te pido disculpas. No, porque después me escribió cuando yo di por sentado, ella fue una clienta que fue, sigue siendo mi clienta, por suerte, porque te digo que yo de colgada, de fumaporro, que no era como, ¿cómo? Fue con su novia de ese momento y con su hija, que era más chiquitita, y yo estaba segura que eran madre hija, o sea, que ella, mi clienta había ido con sus dos hijas, entonces todo el tiempo y encima estaba la hija, como para hacerlo más incómodo todavía. Insistía yo, sí, 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 y después cuando llegué a mi casa a la noche recibo un mensaje de ella y me dice, Mane, mirá, te quería decir que está todo bien, porque bueno, me pasa a veces, pero bueno, no es mi hija, mi hija es la otra, ella es una pía con la que estoy saliendo. Pero era mucha la diferencia, ¿no? No sé, no me acuerdo, pero yo, yo soy señora, yo soy señora, entonces, ¿qué sé yo? Yo digo lo que veo. Sí, ¿con por qué se ofenden? Yo estoy diciendo la verdad. Yo les decía cosas como tienen el mismo remolino, chicas, y era verdad, o sea, les nacía el pelo de un modo, y yo ya estaba segura que eran madre hija. Son primas o algo. No, son familia, una genética, comparte, no puede ser, no, así un montón. Estás luchando para que, ustedes tienen un vínculo de sangre. Estás luchando porque ustedes deben ser, de hecho después subíamos fotos en ese momento, como de cada persona y su cambio de look, y yo era, bueno, ¿cómo las describí? ¿Qué les pongo? Como que a veces yo ya describía la foto y bueno, era como loca de tal cosa, y era, bueno, ¿qué les pongo? ¿Familia Freak? Porque yo algo no me cerraba de si eran, pero no. Claro, aparte ella tampoco te decía en el momento no. contaba la hija. Era como que explicar eso de, era más, era incómodo. Era incómodo. Después ella pasó y, no, no, yo he metido mucho a la pata. Claro. Pero, pero siempre, como que si vos decís la verdad y la gente se da cuenta que es sin querer o que si fue involuntario es como si no, es del inocente y no de la mala leche. no, 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 no te voy a decir que soy Heidi porque también a veces armo conversaciones o cosas cuando quiero que una persona se dé cuenta de algo, se incomode. Me ha pasado con, sobre todo con varones cis que han ido con sus novias y qué sé yo y yo sé data de la novia y entonces a veces empiezo a hablar de un chongo X y cuento la historia que su novia me contó pero se la hago. Pero vos te podés creer que los chongos son pelotudos, ¿viste? Como que hacen esto, esto, esto y ellos sí, no dicen nada. Como que es el único momento que vos un poco que digo, voy a darme el lujo de ser mala. Me voy a dar el lujo de decir mi mierda porque la soy, ya me dijo una vez una amiga, no te hagas la buena porque por ser canceriana las cancerianas tenemos eso de de creerse medio victimitas. Re buena, más que creer, hacernos la víctima pero saber que no lo somos. Viste como en un momento es mirada, mejor que no. Y esa vez son... Son las peores. Y somos bastante mierda. Yo me vengo dando cuenta ahora que estoy más grande que es verdad que no soy tan buena. Es más del universo de ser bichas. Sí, más zorra. Del lado de Scorpio, de viste que es... Sí, esa cosa. Lo que pasa es que Scorpio se hace cargo de que es vivoracha cuando no gusta. Hasta ahí igual, pero sí. No, pero bueno, cuando sabe que tiene que meter el veneno le chanta. Es como más el estereotipo de Scorpio. Scorpio es como que está más asumido eso incluso en el signo mismo. Claro. Pero cáncer es como no, yo soy triste, estoy triste, pero a vos te digo también, hijo de puta, porque vos sos del cáncer. Ay, no, yo soy una pobre alma sufrida. Así. No sé yo. Yo siempre digo que a veces lloro. No. Hacemos mucho para que nos quieran. Ese es el problema capaz que estás dando ahí como, ay, sí, yo me hago cargo de hallos, yo lo hago de hallos. Y después, después exigís. ¿Que sos de cáncer y después ascendente y luna? Tengo Leo y tengo Aries. Uy, che, qué cosita. ¿Qué cosita? ¿Qué tenés para decir? No, yo tengo para decir que me parece que me hace bien, ¿eh? No, no. No, sí, sí, como que soy egocéntrica también, entonces me ayuda a no ser tan pelotuda, porque hay algo que sí pasa como, me quiero como canceriana y quiero a todos y las cancerianas y todo, pero siento que es un signo que sí, que es medio que se victimiza. Sin querer, es involuntario. Sin involuntario. Yo como también a veces tengo mucha ira cuando me pasa algo, me enojo, yo me agarra, vamos a agadés, por ahí lloro antes de meterle una patada a la puerta que ya lo hice y me salió mal porque me quebré el dedo chiquito del pie en un ataque de ira y dije, acá mejor llora porque solo que incomoda mucho a la gente, incomoda a tu pareja, a las amigas, que llores, a la gente que vos llores es como que no saben cómo contener eso, siempre que hay que contener eso. A veces me dejaron una lloradita y de verdad que es a seguir. Sí, sí, sí. Viste, pero bueno. Viste que hay mucha gente que no sabe accionar a eso, ¿viste? Cuando alguien llora. Yo no sé reaccionar muy bien a cuando la gente llora. Con el tiempo aprendí que no hay mucho más que hacer que listo, tipo, bueno, necesitas algo. O capaz te sirva que te abrace. Sí, yo por lo general pregunto porque yo también es como, obvio que a mí me nace el abrazo pero pregunto, ¿está bien? ¿Querés estar solo? ¿Sola? ¿Te abrazo? ¿Qué querés? ¿Listo? Y a lo que... Te doy plata. Capaz que si me dice no, ¿querés plata? Una vez, Camila, una amiga de cáncer, ella, estábamos en la playa y yo estaba leyendo justo Te quiero como amigo de Dani Umpi, que es una patada en la cara ese libro y yo lo estaba leyendo y era como tipo qué triste esto pero qué increíble y le digo, amiga, ¿querés leer? Abrí cualquier página y ella estaba medio, abre así y de repente la gente empieza se larga a llorar mal y dije, uy no boluda, ¿qué hice? Cualquiera. Unos links que te hacen que son random. Sí, sí, y de repente estaba tapada con un pareíto así, acostada y yo qué le dije cuál fue mi acción. ¿Querés que hagamos un pozo? Porque estábamos en la arena. ¿Hacemos un pozo? Pozo. Como un nene, ¿viste? Un nene, está como... O sea, la gestión... Pero cómo, pero ese fue mi nivel pero ahora ya sé que más o menos te llevo una agüita. Y sí, lo que nos pasa... Pero no hagan eso. No le den algo triste a alguien para que llore y después le digan si quiere hacer un pozo. Claro, para acabar su tumba. Claro, básicamente, hacemos un pozo y nos enterramos adentro. Hacés una cola de sirena, se puede hacer tantas cosas en la arena. Olvidate vos, metés las rodillas y quedás como chiquitito. ya es lindo enterrarse. Para desenterrarse. Claro. Armar para desarmar. Claro. Siempre estás armando. Aprender para desaprender. O al revés, desaprender para desaprender. Y es todo un quilombo. Por eso. ¿Sabés que Armando me lleva a el video de los Simpsons cuando Skinner se da cuenta que... ¿Se acuerdan? Cuando se sabe que Skinner no es Skinner y que se llama Armando Barreda y dice la revista goza de Armando. Esto es Armando. Así que nada. Bueno. Me lleva ahí. Muy bueno. Eso te digo. Que cada uno... Nunca vas a ser la responsable de que alguien llore por algo que vos decís. Esa persona está necesitando llorar. Está necesitando llorar. Y ya está. Total, total. Y sí, hay que dejarlo. Bueno, la persona que quiero es ver un poquito el perfil de nuestra amiga Mane que hace un arte muy lindo. Bueno. ¿Vos vendés los cuadros? Sí, yo me encontré aparte. Tengo... Después. ¿Después qué? Tuve una muy buena suerte que es que cuando llegué a la radio me encontré en la puerta una pila de revistas vintage espectaculares que son oro en polvo. Yo tengo mucho miedo del tema de que el papel es un recurso finito. Ya está ahora. Y yo lo único que... Por eso que te digo lo de la coherencia. No me acuerdo las claves. No soy pésima con la tecnología. Pésima de verdad. Como muy básica. Tengo amigas que me ayudan a resolver eso. Entonces todo es con la tijera. Corto, pego, recorto, pego, corto. Claro. Si se me termina el papel... No. Como si se me terminara el porro. Parecido. No, no, no. Eso hay que gestionarlo. Si se encuentran en una revista, por favor, van armándome. Se las guardan, yo las voy a buscar. Pero necesito tener el material lindo de ese material. No por desestimar revistas como Viva, La Nación, pero si son materiales que tienen... ¿Te gusta ir a ferias o a librerías? Voy poco, te voy a decir. Porque me regalan mucho. Encuentran en la calle y tengo clientas que me traen cosas que ahora estoy... ¿Dónde guardarás todo eso, mía? Y sí, por todos lados. Y ahora en la pelu tengo un tallercito. Sí, como que armé un espacio que es solo para eso. Los lunes en general es el día que me dedico a cortar papel. Digamos que estoy ahí produciendo eso. Es corte salvaje. Es corte salvaje siempre que hicimos separaciones con Robert. Fue cede de manes y cede de Robert. Ya pasó esto. Antes le contamos la llentada. Antes vos trabajas con Robert. Sí, trabajando juntos pero diferentes locaciones. Claro, cada uno con su casa. Cada uno con su casa. Fue como separarse. Bueno, nos separamos y cada uno tiene un espacio. Bueno, dale. Fue como madre y padre que duermen juntos y tenemos un vínculo amoroso, romántico, no sexual. Claro. Sí, es un matrimonio. Mirá. Ahí estamos viendo un poco el pelo. Ah, pero qué tecnología. ¿Viste lo que es esto? Me mata, ¿no? No, se me cuenta que mirando ahí se me va el... se me envisca el ojo que tengo ese karma que muchos años... ¿Viste lo que es la seguridad de una? Sí. Entonces, muchos años usé el pelo como por la cara sobre este ojo porque se me iba. A veces estoy muy fumado, menos colgada. A mí me pasa... ¿Sabes qué? A veces las amigas me dicen... Ay, no se me va el ojo. A veces me doy cuenta como que la rienda no tira bien de todos lados. Te sirve que me veas a mí entonces... Sí, cuando me quiero mirar ahí digo... Ay, está visca, bueno, para... Está todo bien pero es una cosa mía. No conocía a alguien que le pase... A mí me pasa que cuando me pasó dos veces pero ya directamente extremo. Fumar porro y tomar alcohol en mucha cantidad pero no es que me ponía visca. Directamente un ojo me hacía esto. Así sí se va. Así sí. ¡Oh! Y volvía. Sí, que lo notás. Yo tengo una clienta que es un poco más grande y le pasó que estaba con antiojos y me dijo vengo sin antiojos porque me operé pero le pasaba eso y una amiga le decía justo como... Che, ¿tenés el ojo para otro lado cuando ella estaba muy fumada o borracha y después como que con la edad los músculos se van estirando un poco más entonces por ahí esto se puede regular si yo hago un par de ejercicios si no, termino con mi clienta que es cooperación porque si no se me evaló. Me muero, me muero. Ahí también se me fue. Robert me sacó una foto maquillándome y estaba con el ojito más chiquito. Bueno, esa es una cosa que veo yo como cada uno ve. En la peluquería pasa y dice no, por favor que no se me vean las orejas porque... ¿Pero qué oreja? No, pero tengo la nariz así por favor hacemos un flequillo para el costado así tejo todos tenemos algo que no nos gusta Sí, obvio, olvidate. Yo creo que igual lo mejor como consejo es ¿tenés algo que no te gusta? ¿exacervalo más? Sí, yo mirá ahora me pelé toda la parte de delante de la cara para que bueno este que es el que se va ándate tranquilo Hacé lo que quieras No vuelvas No vuelvas Bueno, veré como lo resuelvo No vuelvas Escúchame, te mudaste Me mudé Tuvimos una sede que nació en Alborada con Robert muy chiquitita ahí al ladito del Teatro Ópera Ajá Pero muy poquitos estuvimos ahí Después nos mudamos a Cósmico de Cósmico a Tormenta Salvaje el espacio que tuvimos con Mami y Pau que fue precioso en 66, 67 Qué loco ese recorrido Sí, re lindo Todo en el barrio ahí y fue precioso Ahí fue como una aventura hermosa porque era como estar de vacaciones siempre pero como en una escuela que había ciertas reglas que a Robert y a mí solitas nos costaba más armar como una estructura de trabajo re potente la que siempre tuvieron Pau y Barbie y entonces aprendimos muchísimo y ahí fue donde me acuerdo una vez Pau, Georgie me dijo amiga, es hermoso el trabajo que tenés es re divertido porque nosotros la anda, la década ganada estábamos retrabajando Sí, todas estábamos de verdad ganando un montón de cosas ese oficio que yo pude tener ahí ese espacio fue gracias a Néstor y a Cristina así que hay que decirlo y al esfuerzo de nuestro trabajo por supuesto al aliento de les amichis todo, viste como que es así y ella me acuerdo que me dijo es una empresa amiga, tenés una empresa como que vos sos una empresa así que vamos hacete cargo yo como no, yo soy empresaria y era qué sé yo fue divertido que me lo diga así porque me hizo entrar un poco en esto de que bueno vos podés trabajar siendo lo que quiera ser pero la peluquería me, o sea autogestivamente ¿no? porque aparte ella siempre fue un ejemplo de eso también para mí como muy trabajadora del arte un poco de tierra viste, sí y bueno y después de eso Macri Scioli Amor si Macri no me acuerdo que fue esa militancia militamos a Scioli también como olvidarlo sí y bueno y ahí como que empezaron todos esos tejes económicos como bueno nos va a alcanzar la plata esto, lo otro nosotros en la pelu teníamos un poco de reserva porque la gente venía como con un poco más de plato ese colchón así entonces todavía iba la pelu y después ya con el macrismo bueno se complejó todo quilombo y ahí decidí irme sola a un espacio en 68 9 y 10 y después ahí crisis económica y emocional fue como che si vuelvo mejor pasés un lugarcito ahí no vamos a dormir juntas de vuelta te juro y ahí volví a Cósmico otra vez y después se armó todo lo que fue el Fines y bueno el espacio de Cósmico como siempre funcionó y la pandemia que fue un lugar re bueno que nos hizo de refugio también y después yo me quería tomar el palo full 100 para estar sola otra vez porque era como no me quiero ir a la mierda basta mucha gente todo el tiempo tenía que compartir y me harté de compartir era como basta soneras hay veces hay veces que va a veces que viene sí entender que es como dinámico claro estuvo bueno porque una cliente astróloga me dijo bueno cumplieron 12 años y parece que la astrología hay como un ciclo después de los 12 años de bueno de volver a donde empezaste y tomar otras decisiones así que me parece que eso sí medio trucho lo que digo perdón perdón marian que me explicaste esto que capaz lo estoy diciendo para el orto pero más o menos así como que bueno dije ese es los ciclos que y ahora no joden porque dicen que Robert me dice bueno ahora están en Robert y Leon porque me armé en la pelu un espacio con Robert cambié de Robert con B corta Robert con B larga y ahora en la pelu un grow también que era mi sueño tener una peluquería 420 donde vos ya tenés todo el merchandising para desde arrancar con la plantita hasta el armado y después pudieron echar algo que siempre estuvo ¿en qué dirección está? 68 y 26 68 y 26 hermoso ahí estamos ahora está Robert ahí ojalá que nos estés escuchando sí, sí me pido el link me pido el link ah, vale y bueno qué sé yo esa es una aventura hermosa que es una arriesgada que fue siento yo justo a tiempo porque viste que después todo este no, lo vamos a poner boca para abajo porque si no le vienes la cara quedó la cara de nuestro presidente y bueno y está re bueno qué sé yo eso ¿no? siempre como todos los trolos los monstries arriesgando las aventuras sí, bueno hay que decirlo también vos estás hace un montón o sea está este gueto que decís vos o secta somos una secta a mí me gusta decirlo así a mí también sí siento que nada qué sé yo también somos yo no me siento tan grande pero estamos hace bastante en esta ¿viste? en este ambiente ¿qué ambiente? ¿qué ambiente? ¿qué ambiente? ¿qué ambiente? no, y sin querer se va armando pero lo que quería decir es que bueno que has contribuido mucho o sea no solamente a la cultura de este territorio sino como al colectivo en sí vos cósmico han aportado bastante sí, yo pienso que cósmico es un espacio de de resistencia único en el mundo casi que aparte el amor que le tengo porque hemos como nacido ahí todos también me parece un montón de seguridades de 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 cagadas nos hemos mandado un montón de cosas que pasaron yo creo que le han dado asilo y hogar a muchas personas sí, no es hermoso así sea un ratito qué sé yo una qué sé yo una piba que viene a trabajar de la calle va se tomó mate con ustedes sí, no, no, no como que he visto que siempre ustedes como que acogen bastante es como todo la vida digo yo el karma y la revolución viste todo lo que nos lo que nos hace bien y lo que nos hace movernos en el mundo y salir a la calle o reclamar las cosas que sabemos que están bien reclamar o qué sé yo o ser unas monstries o lo que sea que querramos hacer y ser es gracias a a todos me parece viste quienes se acercan a cósmico quienes van quienes no van quienes lo militan todos los monstries que nos encontramos siempre en la calle ya tenés como eso para mí re lindo de la ciudad de La Plata también como esa escala que te permite como un poco hacer esa red y conocernos a ver que te pasó esto y la otra ya vas a ver y hay una bueno ¿por qué elegiste este lugar? ¿lo elegiste La Plata? lo elegí o sea sí mi hermana vino a estudiar un año antes que yo y en los recursos económicos en la familia no eran tantos como para que yo a ver no sé yo me voy a ir a estudiar a no sé a mi papá entonces era bueno vos vas a ir a estudiar donde está estudiando tu hermana bueno me acomodo está bien estuvo bueno eso también porque me obligó después de alguna manera a tener un vínculo con mi hermana que estuvo re bueno por haberme obligado de alguna manera a compartir vivir con ella nos llevábamos re mal y ahora nos llevamos súper desde que empezamos a fumar porro porque muchas de las cosas que los conectó el porro sí no es eso que te digo me conecta la tijera y el porro con las personas que son cosas que me gusta compartir y que te van transformando también porque yo realmente en eso que decía de que no soy tan buena persona me fumo una pitada de porro y empiezo a pensar mejor lo que pensaba para el orto o pensaba inconvenientemente para mí no sé claro esto no te conviene pensarlo así o no te conviene decirlo o no te conviene decirlo te desacervás un poquito pero que te lleva como a un pensamiento menos intrusivo de la oscuridad o más amoroso sí así como que las dos cosas me potencian un poco una amiga me dice que soy positiva tóxica y eso es como que hay una cosa de que entro en la toxicidad porque todo me parece un bajón o sea todo bueno si reglamos esto tenemos esto pero ahora queremos otra cosa eso ya no lo quiero más ahora quiero otra cosa como que todo el tiempo estamos incómodos queriendo otra cosa pero siempre como que le voy buscando la vuelta que bueno tenemos esto que está re bueno que hemos podido tener bueno si ahora quiero esto pero tal otra cosa si viste como ese equilibrio me da me parece el porro como que de que todo la verdad es un bajón todo lo que le pasa a la comunidad monstruo y disidente en todos los aspectos en todos los aspectos con todos los estados con todo viste todo es un bajón pero siempre le buscamos la vuelta a sí resistencia claro a transformar qué sé yo parece medio hippie esto digo pero yo soy mi parte budista piensa eso también como que bueno hay que hay que transformar qué sé no es un positivismo vacío ¿positivismo está bien dicho? no no sé pero sí el positivismo es como una línea de pensamiento como una línea de pensamiento pero no a lo que voy es que sos positiva que sos positiva pero no desde el lugar vacío es como que yo me has hecho estar entrar en calma diciéndome cosas tipo piolas y reales no de bueno pero te bajo la luna y va a estar todo bien no siempre como que es un lugar bastante sí por eso no considero que sea tóxico yo capaz tú a mí no porque es tan odiante ella que de repente que yo tenga un pico de positividad es como pero yo me acuerdo que una vez hicimos una muestra juntas y que estábamos real límite teniendo que pintar paredes vos ayudándome con Robert me acuerdo fue hermoso ese día sí muy bueno eso y era como bueno viste que los trolos colgamos un poco me decían siempre ¿no era en el contexto de flor de trolo? flor de trolo sí muy bueno eso también se tiene que repetir sí qué bien que estuvo estuvo muy bien porque aparte ahora tenemos un grow propio para hacer eso estuvo muy bueno después lo charlamos porque es lindo lo charlamos invitamos a venir al que toque flor de trolo muy lindo ahora viste que leo ahora lee bueno todo se puede incorporar todo se puede incorporar pero no tienen que volver aparte tenés una esquina divina sí qué lindo flor de trolo y estaba bueno para hacer una gira lugares trolos en ese mismo día porque eso también estuvo bueno se llama flor de trolo porque era en el contexto de primavera de hecho fue el 20 y algo de septiembre ahí está el flyer que yo lo había hecho ahí está re lindo estuvo fue lindo fue hermoso aparte fue mi primera muestra bueno mi segunda me parece que también fue la tuya segunda porque todas viajamos en artistas gracias a los amigos que tenemos yo con el collage fue así como que de pura catarsis nomás de fumar porro de recortar porque la verdad que era algo muy bueno en ese es como una como un cadáver exquisito siento vas como ahí abriendo las páginas de las revistas más pedorras y salen cosas que son muy de lo profundo y de pedorras y de pedorras hacer una obra de arte podemos entrar al perfil de Mane y ver los collages de Mane que quiero que la gente lo vea todos dedicados la mayoría dedicados al porro a las catarsis emocionales a las roturas emocionales hay algunas que tienen alto mensaje todas de charlas con amichis la verdad y de dolores de corazón y de ojete viste como se sufre se sufre dolores de ojete hemos aprendido mucho hemos aprendido mucho sufriendo se aprende sufriendo y cada collage salía siempre de una de un bajoneos ¿de un bajonazo? en general sí voy a decir vamos a hacer que por ahí algunos no por ahí algunos no pero muchos eran como esto y después ya es como vomitar y volver a escabear otra vez o sea que se puede decir que es una especie de resiliencia esto yo creo que sí ahora Pau me ayudó con Pau Georgi y Aye de Morgopurgo hicimos un casi que hicieron ellas yo hice los collage y ellas Pau sobre todo me dijo te anotás en par en la beca que daba el centro de arte la UNLP te anotás que tenés que quedar que no puede ser que sí yo no Pau nunca escribí un proyecto no Pau por favor no no llegas no no llego y me dijo sí extendieron la prórroga llegás yo no la cucha no Pau por favor bueno y Pau podría decir que escribió el proyecto o sea que la gente de par que me eligió eligió a Pau también porque ella me escribió todo lo que yo pude hablar pero me di cuenta ahí que no sabía escribir como que entré en una cosa me di cuenta que no sabía escribir igual las presentaciones a proyectos son la peor cosa del mundo pero yo igual no sé escribir o sea me di cuenta que me decía bueno a ver decí quién sos bueno te lo digo pero por qué lo te escribí no no bueno pero escribí luego yo a veces hago el ejercicio cuando hacía estas cosas de presentarme de proyectos y eso de grabarme diciéndolo y después claro me dijeron eso pero ni eso se me ocurrió de analógica imagina que era como bueno pero la inteligencia artificial te lo escribes yo no bueno igual viste que hiciste ahora que vos lo hiciste claro vamos a la santa patrona dicen acá ah la santa patrona porque con tanto porro que hemos fumado eso fue algo que hicimos eso fue algo que hicimos con Roby es esa no si es esa y con Sophie Falvo que fue con quien hice también lo de Par esto que me ayudó con todos sus saberes y sus consumos canábicos y bueno nos ayudó a encarrilar la frase del detrás que es como un rezo a la santa patrona del porro te la llevamos para tu cumple creo fíjate que del otro lado tiene la santa patrona lo que pasa es que estaba con otras stickers y capaz no te diste cuenta por eso fíjate chequea que del otro lado le hicimos un relato a la patrona para que nos cuide para que nos cuide llegamos a un rápido ping pong y vamos a la pausa sí obvio estás para un ping pong sí me encanta nunca hice un ping pong increíble acá vas a debutar con nosotras tenés que hacer el ping pong con ping pong con tengo que decir así yo no mirá que te hacemos una ping pong con Inés Mauri ahí va vos decís mané Armando claro no digas Inés Mauri a menos que te quede apropiar de mi identidad no yo imaginate que lejísimos de esto me ha costado tanto esta clase pin pon con Manny Manny Armando para agradárselo mi amor hace un tiempo y cheque fumé porque mientras estaba esperando me armé un porro ya que es hermosa la radio preciosa viste que linda que es en la cúpula que privilegio que tuve escúchame una cosa bien vamos por una bebida preferida ahora amargo obrero vamos con amargo hoy mi compañero estaba como lo que descubrí el amargo obrero a todos lados llevo a amargo obrero ahora aparte económico bueno bonito barato del pueblo me encanta del pueblo ahora decime una comida preferida me parece que la pizza siempre pizza estoy muy fan de la milanesa pero la pizza es algo que siempre pisa y me encanta el borde y como mucha harina así que algo con harina pisa empanada aguante la harina si bien ahora decime una película que hable de Manny Armando o una película que vos digas esta película me define me describe o describe un momento de mi vida o me marcó o la vi en un momento de mi vida que me marcó soy muy o sea muy poco cinéfila como leo re poco también algunas cosas libros pero por ejemplo peli Matilda fue una peli que me encantó siempre y que siempre la recuerdo en todos los personajes siempre siempre aparte la maestra de chiquita claro yo creo que debe haber sido eso como que es una peli medio queer Matilda indirectamente pero esa como que siempre tengo la peli de Matilda y como que después puede haber algunas que haya visto Kill Bill las tengo en mi recuerdo y me hubiera gustado ser una turma para cagar a sopapos así con esa acuchillazo con esa habilidad sí pero como que una que siempre recuerdo de esa Matilda me encanta como canceriana siempre va al con de la bebé pero esas me parece y ahora una canción que es la misma premisa tipo que te haya marcado o que haya o que hable de vos de alguna forma y mira una canción de Bjork que nunca le entendí nada cuando era adolescente que la escuchaba mucho pero no porque lo que decía sino porque me llevaba a lugares que eran re lindos una canción que empieza bueno si yo sé cuál quiet algo de quiet si quiet emi muy divina podemos buscar Bjork quiet re pesada creo que se fue y hay un niño con Robertito que siempre fue un fanático que fue eso fue una cosa que nos conectó un montón porque después otras canciones Río Paraná por ejemplo de Suárez cuando yo era chica en el pueblo tenía amigos faloperos que venían de la ciudad y me traían toda la música como esa viste Suárez entonces yo de pendeja podía como tenía esos amigos faloperos grandes me traían música muy buena y después escuchaba Blue Radiohead como cuando era pendeja me re ayudó mucho eso en la construcción de mi identidad monstruo en ese momento que no era de torta era de no sé de rancia que se yo y de finidad pero bueno Rosario Bleffard y Bjork fueron personas que cuando era pendeja y hoy sigo escuchando ahí va pero encima me está así ¿se esté? ese es me encanta después empieza a sacar es divino empieza como y después viene como una después se viene el baile sí me encanta qué bueno que se dieron cuenta que Villar me calle callame Villar ¿viste la colaboración que hizo uy me recostó la colaboración que hizo con Rosalía sí me encantó ¿está aprobada? sí yo soy un cachivache como no la voy a aprobar claro ¿quién soy yo para no aprobarla? pero me parece espectacular no me di cuenta que era inteligencia artificial temón es que se saca es maravilloso ya está disquiciado discazo ahora vamos ponernos un poquito más picantes de hecho me lo podés responder mientras te pones el labial vale ¿qué? comentame de un morbo ay no sé porque debo tener debo tener muchos pero pero acá han dicho han tirado de todo después nuestra amiga Glenda ha dicho que me quieran por ejemplo ay sí te quiero Glenda yo también quiero que me quieran te cumplo un morbo Glenda la puta madre sí te cumplo un morbo ay no sé ¿querés más ejemplos? porque han dicho pegar me han ofrecido me darme en vivo ah más sexuales morbo sexuales puede ser más sexuales puede ser sexuales han dicho sacar granos han dicho que me peguen sacar pelitos que me peguen tanto vos yo soy muy que sensible depende alguna horcada sí un poco sí pero no sé si como morbo pero no como morbo qué sé yo si tengo chiquita ay no me quiero hacer la careta porque no es que no después soy una guaranga he hecho caca delante de la gente no es que me pero no me dan morbo la caca ni que me hagan pis ni nada bueno eso no ¿querés contar el contexto? sí obvio fue una una catarsis emocional dedicada al poliamor que me hizo cagarme encima muchas veces de placer y muchas tantas de angustia de dolor de que no me cago de dolor me cago me cago de dolor hice una muestra en cósmico una perfo que fue la patria es el orto no me acuerdo qué año 2018 creo y era por eso porque en realidad es mentira siento que la patria es el otro la patria es el propio culo de una que se frunce cuando la que te gusta o el que te gusta se va con otra persona y vos tenés que fingir que eso es políticamente correcto que lo es pero como que emocionalmente a las tripas le tenés que pasar esa data y no no me funcionó o sea me funcionó en todo el aprendizaje que agradezco muchísimo que se me incorporó en relación a no sé entender que el poliamor son las amigas por ahí que se yo que hay algo que que pasa que es muy como salvaje que hay que trabajar y que no sé si ya tengo tantas ganas ya está ya está ya está ya pasamos esto entonces eso fue una catarsis muy buena porque realmente todas las emociones tanto para lo bueno como para lo mal era ay me hago caca no ay como bueno si está bien anda a verte que voy a hacer tenés que ir a ver con la otra y bueno está bien anda pero pero me cago encima sí entonces me acuerdo que nos juntábamos en grupo a leer un manual que en ese momento ayudó un montón sobre todo para darnos herramientas para poder pensar cosas que se llamaba ética promiscua y bueno y armé un manualcito de la ética promiscua y decidí hacer caca en un evento con el himno nacional que gracias a Burbu que me bancó el olor a caca y que yo hice la caca tocó el himno nacional así chan 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 y ¿cuánta gente? no sé cuántas personas habían ido pero me rehicieron el aguante capaz que éramos 30 o 40 personas ¿y vos hacías una caca frente a todas ellas? sí hice todo un trabajo de tipo de concentración y tomar cosas por ejemplo me había asesorado y era como que si vos tomás frío y caliente te dan como retorzicones fumaba tomaba yogur café mate alcohol te intoxicaste un poquito para cagarte y los nervios de cuando vas a dar una escena que son esos nervios también que te haces caca pero de adrenalina buena como que era también es un poco la representación porque no es que la pasé mal todo el tiempo pero en esas experiencias que son así como tan bueno jugadas emocionalmente ¿mientras leías? no, no, no leía bailaba me había puesto un enterito que me había prestado en ese momento a la hormiga y después me dijo dejátelo dejá está todo cagado yo no lo quiero no estaba cagado porque yo aparte después limpié toda la escena estuvo re divertido y me ayudaron un montón las amigas me encanta que le diste todo le diste todo no, ahora no lo volvería a hacer pero en ese momento fue algo muy bueno porque yo quería que la gente se fumara eso porque todo el mundo es como no, sí, soy poliamoroso sí, no, no pasa nada no, mentira no es verdad no es verdad no es verdad háganse cargo hoy por hoy que a todas las personas el bienestar del poliamor dura los primeros tres meses sí, tres meses un montón sí, estoy siendo amable qué sé yo aparte el poliamor se nos exigió mucho en un momento se nos impuso un poco como que bueno vos tenés que querer de esta forma para mí también está bueno algunas cosas que se impongan de ese modo y como la comunidad es tan de ir por lo que está políticamente correcto ser y hacer me parece que está bueno porque nos da un poco de eso de como nos cuestiona claro y como bueno somos la disidencia sexual y la revolución es sexual entonces también está bueno buscarle la vuelta a ver cómo pensamos esa forma de relacionarnos así tan de la propiedad privada claro pero finalmente pasa como con la plata mirá te presto pero después devolver que vuelva claro o sea no nunca querés que yo deposité peso quiero entonces como que eso me parece que ah mirá en Argentina son más de 4000 casos de lo que yo me voy a cortar eso es bárbaro igual la gente con mucha siempre está fumado en pelo y te cortás el pelo con algún amigo te rapa yo en la pandemia he cortado mucho pelo no mío que en la pandemia pasó eso mucha solidaridad yo hice cortes online también tuve clientas que me sugirieron como que hiciéramos una videollamada y yo como con las cabezas y las pelucas iba iba orientando se limpí la cabeza se de acá a allá me encanta si re bueno estuvo eso las experiencias de la pandemia fueron buenas a pesar de todo a pesar de todo algunas yo no sé si me acuerdo me olvidé estoy viendo algo ah si esas nos la pasaron también nos pasaban bemis muy buenos la gente y se recopaba como que hacía eso entendés se está secando el pelo a través de un buzón me encanta como que no ah en contexto pandémico claro si si como las formas de poder trabajar y pero a mí nosotros en la pelo nos pagaban el corte pelo antes de saber cuándo se lo iban a poder hacer inclusive wow entonces como que hubo una en eso viste es con lo que un acompañamiento si no por eso que siempre siempre voy a recomendar que la gente sea autogestiva aunque se te llene el culo de preguntas cuando no sabés cómo mierda hacer porque hoy ya no tenés plata mañana tenés no sé es como algo de arriesgarse a la aventura de ser trolo también como hacelo hacelo parece que ahora es un abismo pero después es bárbaro además está bueno siento yo que que no sea el miedo lo que tome la decisión de si hacés o no hacés que sean otras las razones de última pero el miedo jamás por eso también con el pelo es como no hacelo cortate qué importa así crece no dale así tal cosa así como que es una ir alentándonos yo digo eso igual después me hago el mismo corte de pelo que tengo ocho años bueno también es la seguridad aparte de la identidad viste esto me deja cómoda a mí hay un montón de cosas sí última pregunta un platónico platónica platónique que tengas y Laura Novoa te la digo así cantando porque tuve Laura Novoa me encantó y la pensaste no no porque lo es tuve una relación tóxica con Laura Novoa de hecho cuando me conocí con Roby después ella me escuchó contar la historia con Laura Novoa y pensó que había sido pero cuál es la historia con Laura Novoa y yo siento que tuve una historia y mis amigas como oye en esto que digo que soy tóxica me dijeron no no Laura Novoa de Poliladron yo me enamoré de ella de Poliladron así de policía no no bueno te gustaba la cana me encantó sí ahí está ahí la cena ahí está ay no sí la amo la verdad la amo Laura Novoa me puse tóxica porque empecé a seguir a la hija de Laura Novoa pero fuerte yo cuando era pandemia Laura Novoa estaba en Bailando por un sueño todo lo que voy a decir es Matamaricio porque miré Tinelli o sea todo mal todo por la hora sí bueno lo que sea por volar no y sí lo hice por amor bueno entonces tenía como una relación con ella por Instagram le contesté yo cada vez que estaba le tocaba bailar no cantando por un sueño era no bailando ahí va cantando era bueno ahí está ven cantando gracias la producción está súper rapidísima ¿viste lo que es? sí gracias Eva entonces yo le mandaba pluma le hacía historias o le escribía tipo Laura sos todo Laura espectacular estuviste hoy muy bien Laura Laura no sé qué y Laura me reaccionaba ¿te reaccionaba? me contestaba me ponía me gusta y me ponía como que otro stick emoji ¿no? y yo bueno pero era vos ahí ya estabas casada estoy de novia el bebé era una cosa loca total pero de verdad era pandemia nos pasaban casas está lesbiana loca que me contestaba y le daba miedo me di cuenta no y después yo ya tóxica porque ella tenía una relación conmigo y dije no puede ser que me hizo esto pasó que en un momento en una de las yo sola estaba de novia con Laura novia ella no se enteró nunca la cosa era que yo invitó a cantar en un momento a Sandra Mianovich entonces cuando digo listo esta es mi historia agarró el celu a Ish allá se pasaron casi las 4 y 20 bueno ah no dimos cuenta no lo aprendimos hago así una historia entonces como no se puso una cosa del lesbianismo como bueno listo se abrieron las puertas del lesbo no sé cualquier boludo así y la etiqueta yo no me lo contestó ni me lo me gustó ni nada porque yo había puesto lesbianismo mirá ahí ahí está mirá el traje de Laura por Dios bueno no yo quedé ese día digo listo ese mis amigas me mandaban la historia Mane mirá porque ya sabían que yo estaba porque aparte salió esto en una charla en una reunión que cuando yo dije que me gustaba Laura Novoa no sé si no fue no me acuerdo si Cachi me dijo escribile escribile y la invitás a tomar algo entonces le dije un día que vengas acá a hacer algo porque viste que venía actores ella a veces bueno cuando vengas actores algún día te invito a tomar algo no sé qué no yo cualquier cosa ay amiga no puedo creer lanzadísima estas cosas que ahora no hago más porque ya estoy grande pero bueno después la dejé de seguir porque me hizo calentar no te pongas lesbofóbica porque tenés una hija remostri bueno a la hija no me ocurre si la dejé de seguir creo que sí claro ahí está me provocaba cantó este tema después de haber cantado eso son mi novia yo todas las historias que le decía te amo te re banco me estaba re involucrada en cada crítica que le hacía el jurado todo hermoso es increíble esto bueno después de revivir esto nos tenemos que despedir quiero mandar un beso yo venía para acá tarde pensaba que llegaba tarde y justo en la esquina de Lebrel me encuentro a Julia y a Lucy dos amigas les toco bocina no se dieron cuenta digo no freno como no las voy a saludar frené les doy un beso chica estoy llenando me roba de latín y no sé qué ay te escuchamos veo salir a la Toni de protesta digo ay que están llenos de putos acá así después salía Santi después salió Lari digo mandanos un beso obvio así que le tengo que mandar un beso que capaz ya no están escuchando pero bueno después en delay es muy grande a la comunidad monstruo esto queda grabado esto queda grabado esto está acá está allá está en todos lados está en la red está en la nube está en la nube así que un besito a todos ellos a todas ellas a todas las familias a todas las familias monstruo e incidentes de la plata que son todas amigas todas familias también un saludo muy grande a Robert y Llan que encontraron el cauchito gil apareció el cauchito gil fue un tema fatal total tremendo que desapareciera el cauchito gil en un momento después de pero alguien lo hizo aparecer que como apareció alguien lo hizo aparecer porque yo recibí hoy a la mañana una foto de Robert que decía amiga mirá lo que apareció lo deben haber dejado en la puerta estaba al lado de la puerta aparece apareció el cauchito con un mensaje no no muy un mensaje envuelto que decía la frase del robo del siglo que me olvidé ah chicos ¿por qué soy tan fuma porro? no para mí dale en barrio de ricachones no sin armas ni buscámela buscámela porque ya fuma porro me olvidé del tengo la foto todo bueno apareció finalmente es medio como tragicómico todo ¿no? barrio de ricachones acá ahí en barrio de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y no amores decía es solo arte y no amores ese era lo único que habían cambiado porque era una obra de arte de cauchito así que festejamos hoy que apareció linda manera de aparecer linda manera me pareció todo artístico todo perfo perfo estuvo bien al final sí para mí les regalaron una experiencia yo pienso lo mismo hay una anécdota espectacular bien para esa persona que se llevó y que devolvió el cauchito fuerte un aplauso muy bien mira aplauso es increíble me encanta amiga que placer muchas gracias la pasé muy bien muy bien volvete con alguna con una eterna no me tengo que pensar más en los morbos en cosas que tengo que me agarraron con el ping pong desprevenida desprevenida bueno es la idea un poco pero un día hacemos un un especial de morbos un especial de morbos sí total bueno venimos prendidas me encanta muchísimas gracias no por favor invitada cuando quieras esta también siempre se lo digo a todas no solamente a mis amigas esta también es su casa así que hermoso el espacio de la radio gracias se vienen bueno vamos a una pausita y ya volvemos ¿les parece? ya pasamos mil batallas ahora somos guerrilleros de congocian las detrás a quemando el mañanero no quiero un jefe diciéndome que acá la cosa que no quiero si subimos al escenario y cabecea el mundo entero tu argentina dice con los únicos guachos que se atrepían a cantar en contra de la policía